Bueno, basta, Cándalo. Gracias, Cándalo. Muy buena su conducción, los felicito. Bien, adiós. Hacía falta la aprobación. Puedo ser tan honestos, clomos, menos mal. Ah, qué alivio, ¿no? ¿Cómo anda mal esto? Mal, porque... ¿Cómo se puede pelear con vos? Más teniendo en cuenta que no está Gustavo. El VAR, coincido con vos, es un arma para... Manipular. Manipular. El VAR es un arma para corregir. Sí. Si en línea dice que es gol y no hay una cámara que indique que no es gol, más allá que el golpe de visión primario puede darle la razón, pero después no hay ninguna cámara que lo avale, el gol tiene que ser sancionado. Usted está hablando del gol que le anularon a Fedorco. Que era gol lícito. Que le marcan posición adelantada a Ábalos que la bajan de cabeza. Como el mismo gol que anularon a Cavani en el partido de Boca con... Talleres. Talleres de Córdoba. O sea, son goles que no pueden anular. Yo ya estoy harto del VAR. Bienvenido, Fer García. Hola Leo, hola Dani. Coincido con ustedes, porque con esas imágenes, a ver, no determinantes, no se puede tomar una decisión en contrario del árbitro que está en el campo de juego. ¿Quién estaba en el VAR ayer, me recordás, por favor? Ayer en defensa independiente estaba Yamil Posi. Yamil Posi. Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, nobleza obliga. Buen árbitro, Yamil Posi. Debo decirles, y Barreto es testigo, porque nos estábamos escribiendo durante el partido, antes de la decisión del VAR yo le dije, para mí Ábalos está en posición adelantada. Ahora, ¿en qué estoy de acuerdo con Barreto? Que no hay un trazado claro. Exacto. No hay un trazado claro. Por eso yo hablo de una herramienta de manipulación y me harta el VAR. Me cansa el VAR porque cada vez genera más suspicacias. Y si no que lo diga López, que ya está ahí para hablar con nosotros. Hay una cámara, que no me acuerdo de qué canal es, y entra Gustavo, que cuando parte el pase de Mancuello, están... En la misma línea. En la misma línea o detrás, Ábalos. ¿Cómo le va López? Bienvenido a este tramo del programa, de su programa, va. Qué tipo raros sos vos, eh. ¿Cuál? Porque somos cuatro. Somos cuatro, me está hablando a mí. Somos todos. Yo no me hago cargo. Y sentí tutoriales de 10 horas, cuando la anulana o Nicola Cavani, y este es el mismo, y este te parece upside. Para mí no es la misma jugada, eh. No, no, yo dije... Pará, no escuchaste. Yo le escribí a Vareto en el momento y digo, para mí está adelantado. Ahora, no hay ninguna línea que lo marque claramente. Por lo tanto, para los fines reglamentarios, el gol tendría que haber sido otorgado. Ahora, mi golpe de vista vio a Ábalos adelantado. Mi golpe de vista me trajo dudas también. Ahora, después no hay ninguna cámara que lo haga. Ahora, ¿qué tema ve Ligoy, no? Porque para algunos clubes la discutida va adentro. Y para otros la discutida va afuera. Es increíble. Pero pasan las fechas y pasa lo mismo todos los partidos, eh. Porque el otro día venimos de un penal. ¿Qué fue? ¿Penal o no? El otro, el penal de Pelegrino a Maestro Puch. Sí, sí, hace dos fechas. Y en la última fecha, el empate con Vélez, ¿cuál? Elías Gómez. Sí, el de Santilópez, claro. Venimos. De un penal de Pelegrino a Maestro Puch en la segunda fecha. En la tercera fecha, penal de Elías Gómez a Santilópez. Y ayer lo del gol, pero... A ver, porque si vos le anulás un gol a River, que hace 60 goles por partido y genera 18 chances por minuto, bueno, pero Independiente no llega al área. Y la única que hace es que se la anulan. Pero es un problema independiente igual, Gustavo. Maestro, yo te hablo del bar en sí. No, no, es que sé que es un problema independiente, pero digo, ante la duda, va afuera. Igual lo más positivo que Tocali en 180 minutos demostró que Tevez es un técnico que tendrá que replantearse si puede ser entrenador. Tocali en 180 minutos demostró que algunos pibes independientes les faltan, pero pueden competir. Tevez no los había visto. Tocali en 180 minutos... Igual no puede jugar con la reserva, ¿eh? Yo no coincido. Hoy te he escuchado y no coincido. Para mí Santilópez es lo más parecido que hay a Guillermo Barros Esqueloto. Y me parece... Conmigo no te invito. No, yo te digo lo que yo pienso. Usted parece positivo. ¿Cómo? No te escuches. Ustedes puntos de 12 te parecen positivos. No, no, hubo hasta el resultado. Los pibes. No, no, yo te estoy hablando de otra cosa. Independiente no juega bien, no tiene... Y me parece que los grandes que tienen lo pueden salvar, excepto Ábalos, excepto Isla que no está. Entonces, en ese caso, tiene que poner pibes. Pero esa es mi visión. Igual, Daniel, me parece que a los pibes los tenés que cuidar, ¿eh? Yo creo que Independiente necesita poner algunos chicos, pero no seis. Algunos chicos, pero no seis. Porque vos mirás la lista de la planilla del equipo y parece la reserva. Yo hubiera puesto a Parmo, inclusive, ayer. Y no tenés llegada de gol. Canelo, que es un jugador que te genera gol y te hace al curar es un gol. No puedes jugar diez minutos, me parece. Ah, está bien. Son puntos de vista, Gustavo. A mí me parece que Santi López demostró ser más que Canelo. Demostró tener más personalidad. Sí, pero sacan justamente a él. Bueno, a ver, vos de Tarsia hablás, por ejemplo. Tarsia no anduvo bien. Tarsia no anduvo bien. A mí no me gusta Damián Pérez, si no es un chico. Martínez es un chico y es clave en la mitad de la cancha. El tema son los refuerzos de Tevez. No, no, no. Llevó siete y seis no juegan. No, no. Además, los planteos de Tevez, la pelea con Tevez interna, con un integrante del cuerpo técnico que se va bien con los jugadores, que no te lo cuenta nadie, te lo cuento yo. El enojo de Tevez porque los chicos... A ver, con Santi López fue porque Tevez decía ir a Vox Populi, que no está para jugar en primera. Y Santi López demuestra en cada partido que cuando haga un gol se va a soltar. Sí, lo que yo no puedo creer es que Independiente, que es un equipo hoy pobre porque no tiene dinero, tiene ñoquis por todos lados. Porque contrató futbolistas que van a ver los partidos. Tienen que rescindir con Neves también. Neves no tiene actitud de jugar, entra y hace falta el chico... ¿Alguien sabe a qué fue Bufarini Independiente? No, se lesionó ahora también. ¿Dónde se lesionó? No, no sé, en la práctica. Y en las prácticas se lesionó. No sube un avión Independiente, no viaja, no nada. ¿Dónde se lesionan? Saltita González, todos esos jugadores, ¿dónde se lesionó? Lo bueno es que lo de Bufarini lo dijimos cuando se hizo la transferencia. Lo de Bufarini venía a ser suplente. Talleres lo lleva Bufarini, yo recuerdo porque hablé con alguien... ¿Pero te imaginas este equipo jugar a Copa, chicos? No, no. Y fuese a Potosí en micro, en combi, el 4x4, y después vas a Cochabamba, y después vuelven a Buenos Aires, y se suben a Córdoba. No, pero pará, hay contextos, Gustavo. Yo sé que te referís a lo físico, pero hay contextos también. Independiente, ahora, para mí, está en una búsqueda de reconstrucción. Y la verdad que lo de Tocali, más allá de los resultados, que no hay ningún triunfo, es positivo en cuanto a tranquilidad. El empate derrota porque suma a 3. El empate se parece a la derrota. Yo creo que debió ir a buscar el partido en un momento, sacar un central y poner un delantero. No puede jugar Canelo 10 minutos. Pero bueno, se conforma con el empate, si el adquero no se apura. ¿Viste el empate se va afuera, el adquero no se apura? ¿Se va al lateral y los chicos no se apuran a sacar? Igual si no hubiera levantado la bandera, ganaba uno así, no jugando mal, ¿no? Como alguien bajó la vara mucho, muchísimo. Se conforma, bueno, 0 a 0, empatamos, bien, vámonos, contentos. Esto es como cuando te acostumbras a ganar. Te acostumbras a ganar y después no aceptas la derrota. Cuando te acostumbras a perder, y por ahí el empate no lo ves tan mal. Y es grave en un grande. Y también demuestra falta de confianza, ¿no? No creer en lo que tenés. Porque te conformás con el empate por eso, porque es muy difícil ganar. Cualquier partido. Sí, a mí me daría un poquito de vergüenza que pongan a un chico en lugar mío y tenga que dar la cara a él en un momento tan difícil, ¿no? A mí, qué sé yo, si yo me tomo un mes de vacaciones y viene un pibe a reemplazarme, no sé, déjame que le ponga yo la cara en un momento difícil. Ahí vos tenés a muchos chicos, chicos grandes, ¿no? Que no juegan, que directamente no juegan. Y ponen la cara a los pibitos. Y me parece que, yo lo dije siempre, yo me acuerdo mucho de Vélez. ¿Se acuerdan ustedes de Vélez? Sí. Vélez de Ruso, ¿no? Cuando querían ganar el campeonato económico, ¿se acuerdan? Sí, que casi terminan descenso. El Vélez de Miguel, tenés razón. Fueron dos años, de chicos buenos, de chicos que juegan bien, pero se iban a la vez. Porque no puede ganar. Bueno, le pasó hace poco a Vélez, cuando estaba peleando por no descender con muchos chicos, incluso chicos que por ahí prematuramente se fueron, como Gianluca Prestiani, que es un crack, pero el contexto no lo ayudaba. Lo de Independiente es distinto, porque no está peleando por no descender, pero es un contexto muy difícil. Entonces, cuando vos pones muchos chicos a la vez, los terminás exponiendo, y hasta por ahí terminás quemando etapas, porque yo soy la idea de que los chicos tienen que empezar a consolidarse en primera, con un proyecto, acompañados por grandes, y no ese es el momento de Independiente, me da esa impresión. Yo creo que los pibes son muy valiosos. El tema es cómo los va llevando. Pero hay contextos que rompen la media, y Vélez es un ejemplo. Vélez tuvo un problema judicial, que dejó a cuatro jugadores afuera, Vélez tuvo algún otro problema, inclusive con descenso, y Quinteros en los pibes, que no es bueno juntarlos a todos, en los pibes solidificó un equipo. En Valentín Gómez, en Ordoñez, en Chico Fernández... No, pero eso es a vos. La era ruso. No, la era ruso tenés razón vos. Hace mucho tiempo. Sí. No ganó un partido, Vélez. A mí me parece que, a ver, obviamente que no se puede conformar Independiente y no juega bien, pero... La sola aparición de Santi López, y la inserción de Martínez como titular, es muy baja la vara, tenés razón vos, Gustavo, ¿eh? Hace mucho que juega Martínez. Bueno, pero ahora es titular. No sé si es por la decisión de Marcones. Ah, yo también es titular. Se puso el equipo. No, mucho, mucho no. Mucho, mucho. Debe ser... Sí, sí, sí. Un poquito con Tevez. Un poquito con Marcones era, con Tevez. Sí, un poquito. Cuatro fechas, ¿no? Mucha más. Cuatro, no, no. El titular fue. Era Marcones. ¿Por la cancha de Racing? Para mí no era titular en todos los partidos. Independiente tiene, me parecen, tres o cuatro jugadores, alguna posibilidad, si empieza a hacer las cosas bien, en un momento de reconstrucción. ¿No está entusiasmado? No, entusiasmado no. Lo que digo, me entusiasma a Santi López. Sí, no, por más que se ríe a sentir, me entusiasma a Santi López. No, me río, estás muy susceptible, hermano. No, no, no me sucede. Pero vos no podés poblar la primera división de un equipo en crisis como independiente con todos los pibes. Antes de que juegue Quiñones, Neves y Bufarini, tienen cuatro pibes. Los terminás quemando. No sé. Los terminás exponiendo. Si los pones todos juntos... Neves entró y con la falta que no hago yo, ahora engancha chica. La primera pregunta que hay que hacer ahí es por qué se firmaron esos contratos. No podés tener gnocchi por todos lados. Y claro, porque si no pasa y listo. No tiene vergüenza ser Bufarini. Yo pediría la rescisión de contratos. Tienen que rescinirle hoy. Sí, está bien, pero Bufarini no es que llegó, pasó por independiente y dijo ¡Uy, qué lindo club! ¿Me dan una camiseta que juego? Nadie dice eso, Leo. No, pues, claro. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué lo llevaron? Lo llevó a Tevez por su amistad. Lo llevó a Tevez por su amistad. Y no lo ponía ni él porque sabía que no podía jugar. No tenía nivel. Pero ayer te faltó el 4 titular. Y no jugó ni él suplente. Claro, claro. No, son cosas a revisar, son graves. Y bueno, se conforman con poco, como que debuta un pibe. Se conforman con que bueno, un punto de visitante. Y me imagino que debe ser un contrato alto el de Bufarini. Pero claro. Me imagino que debe ser un contrato alto el de Bufarini. Un punto es malísimo, Independiente está 7 de Racing, Independiente está alejado de las Copas. Yo entiendo lo que vos vas, Gustavo. Ahora, a ver, si vos lo decís por mí, no hay conformismo en mi frase. Lo que digo que hay jugadores, que el técnico anterior, que fue muy defendido por la prensa, muy defendido por la prensa, en un momento por toda la prensa, en otro momento por parte de la prensa. Y si ganaba, cuando ganaba lo defendía la prensa, claro. Yo a esta altura, viendo lo de Central y lo de Independiente, porque es totalmente falaz que Tevez salió del descenso Independiente. Mentira, faltaban 13 fechas. Solamente le dio un golpe anímico, no lo salió del descenso. Eso es algo falaz para los que tienen buena relación con Tevez por lo que era como futbolista. Ahora, sacando esto y haciendo un análisis de Tevez como técnico, yo, en cuanto a mi función de analista, me pregunto, ¿Tevez puede ser técnico? Y yo dudo hoy. Yo dudo. La verdad que a mí me parece que cuando llegó Independiente, y para mí en Central con chicos, hizo un buen trabajo, que no hizo el Independiente, y además, yo valoro mucho a los técnicos que te dejan jugadores para vender. Y Tevez es todo lo contrario. No dejó ninguno para vender, y te dejó seis paquetes que nadie sabe de qué hacer con ellos. Porque yo creo que Neves, que es un chico que viene de San Pablo, no debe cobrar barato, ¿eh? No tiene ganas de jugar. Pero en eso, Gustavo, me parece que también tiene que ver la conducción del club y la dirigencia y quien esté encargado del fútbol. Pero como no saben, como no saben de fútbol. Bueno, vos fíjate, el caso de Bufarini que ustedes traían a la mesa. Fácil en persona se ocupó de Bufarini en talleres. Fácil le dijo, yo no puedo tener un jugador que cobre como uno de los tres mejores del plantel y que juegue 150 minutos en todo el año. Es una cuestión de numérica, como te dice Pablo. Pero, a ver, perdóname. Cuando Tevez asuma el Independiente, nadie quería agarrar el Independiente. Nadie. Nadie. Entonces Tevez llega, le pone el pecho, le gana a Vélez y dijo quiero Bufarini. Bueno, pero... Pará, pará. Porque de Felipe quería, ¿eh? De Felipe quería. También después decimos que... Nadie no, de Felipe quería. Cuando te digo nadie, fueron a buscar a Díez ninguno que hizo. No, es verdad. Hubo varios que no, sí, sí. Pero creo que es obligación que cuando a vos un entrenador te pide un futbolista estar al menos actualizado del presente de ese futbolista. Yo cada día estoy más convencido de que las contrataciones, muchachos, hay que consensuarlas. Lógico. Entre el entrenador y los dirigentes. El entrenador se va después. O los encargados del fútbol de cada club. Yo considero que las contrataciones tienen que ser exclusivamente un departamento de scouting del club y que la característica hay que discutir con los técnicos. No, pero vos le tenés que dar margen al técnico para evitar después la justificación si no le va bien. Que cada vez tiene peor equipo, independiente. Año a año tiene cada vez peor equipo. O sea, es un equipo que no genera la situación de gol. No hace goles. Hizo dos goles en este campeonato. Uno que no sabemos si entró. Entró. Entró, como sabes. Sí, entró, pero lo digo. Entró por poco. Y el otro gol... El otro gol... Uno que pasó en la línea ahí... No, ese gol solo, Gustavo. Ah, no, y a Daceres. Estamos hablando de este campeonato. Y a Daceres. A Daceres. Sí, el 1-3. Ah, para. Y el de Daceres en un centro le pegó en el hombro a uno y entró. O sea, vos fijate que en un gol le quiso independiente. Después no patea el arco. Sí, no creía. No tenga chance de gol. Es el equipo con menos chance de gol seguramente en el torneo. Y están todos conformes, tranquilos. Tiene menos de un gol por partido en la temporada porque jugó 18 partidos independientes en el año por el torneo local y marcó 16 goles. Ah, para, a ver, si le daban el gol ayer ganaba 1-0... Tiene 3 puntos en 5 partidos, o sea, tiene menos de 1 de promedio. En 4, Gustavo, en 4, pero si a... Escuchame. En 4 partidos. Si ayer ganaba, tenía más puntos y no cambia nada el análisis, ¿eh? Porque no patea el arco igual, no. Si ayer ganaba, porque... A ver, si Complatense ganaba, no cambia nada el análisis porque si vos convertís desde los 12 pasos el penal gol, el penal de Pelarino fue penal. Si vos convertís ese gol, ganaba y tampoco cambia el análisis. Y si te dan el penal de Santi López, le ganás a Vélez y tampoco cambia el análisis. Si quizás, si te daban las 3 cosas, vos tenés 9 puntos de 10 y la distancia con Racing es de 10-3 en la realidad. No, no. Se te da un combo... Independiente tiene que mirar la Copa, ¿no, Racing? Tiene que mirar la Copa, estar en zona de Copa. Ahora, claro, si te hacen un penal y no te lo cobran, si haces un gol y no te lo cobran, y encima los refuerzos no juegan, juegan muchos chicos, le cuesta generar situaciones de gol, todo es un combo negativo, ¿entendés? Y yo creo que la AFA tiene mucho que ver. Pero esto pasa, sigue, sigue pasando todos los años. Se ven estar riendo, ¿eh? Se ven estar escuchando el programa en estos momentos, Billy Boy, cagándose de risa. Me escriben en el departamento de Scouting y Talleres, Gustavo. Viene al caso de lo que está... Me escriben en el departamento de Scouting y Talleres. Ah. Me dicen... Talleres... Esperá, que se me perdí. Perdón. Busca característica y técnica. El entrenador pide puesto consensuado con quien dirige. Y el Scouting le propone cinco jugadores en el puesto que venía siguiendo. O sea, a mí me gusta... Yo soy el entrenador de X. Me gusta Pato Musio de 8. El departamento de Scouting y Talleres, yo fuera el técnico de Talleres, me presenta cinco nombres en lo que puede estar o no Pato Musio. El técnico no elige el jugador. Lo delige el departamento de Scouting. Yo lo que no puedo creer es que falles en 6 de 7. O sea, es mucho. Porque yo ayer hablaba con alguien, ¿no? Acá en... Estoy lejos, estoy volviendo a Buenos Aires. Y esta persona me decía... Que bueno, algún gusto le querían dar a Tevez en ese momento. Por eso fue Bufarini. Y después, bueno, hubo discusiones. Hubo discusiones. Que ahí empezó el mal clima. Ahí empezó. Cuando él insistía por Quiñones, discutieron. Cuando él insistía por Sporle, discutieron. Neves y bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos, no lo llevamos? Discutieron. Y son jugadores que terminaron teniendo razón. Los dirigentes que entiendo deben saber menos de fútbol que Tevez. Pero ¿sabés cuál es el problema, Gustavo? Que el fútbol profesional, lo dice la palabra, es profesional. Entonces, ya pasó, no es una crítica a la dirigencia ahora. Y ya fue en su momento. No hay gustos a caprichos. Porque no es el hijo del dirigente. El entrenador es un señor que va, aunque sea en el peor en el mejor momento, cobra un salario, mal o bien según el momento, se adapta a las circunstancias y elige sí o no según el contexto. A mí no me gusta lo que hizo el Arcamón, pero por lo menos no agarró. Ahora, cuando Tevez teóricamente vino a salvar Independiente, que lo salvó en el descenso, sabía que tenía malos centrales, malo anímicamente, algunos juveniles, y sabía que no había plata para el hogar. La dirigencia no tiene por qué darle un gusto. No hay gusto, no hay chupetines para los dirigentes, para los técnicos. Él lo dijo claramente antes de que arranque la temporada. Yo no tengo excusa. Este es el equipo que quería armar yo. Este es mi plantel. Él pensó que lo iba a levantar, que iba a andar. Este es el último, Carlos. Último, Juan. No genera una chance de gol. Y juegan los chicos. A mí me da vergüenza llevar gente grande y que jueguen los chicos. El que... La vida es tolosa. ¿Dónde se lesiona Saltita González? ¿En qué entrenamiento? ¿En qué partido? Si no suben aviones. No se entrenan. Laboran dos horas por día. ¿Dónde se lesiona González, que tiene todo y un problema? Yo no puedo creer lo que pasa. Y además, otro tema. Arias, el arquero de Racing, juega en la misma selección que Isla. Racing adelantó su partido, jugó. Arias atajó y se fue. Isla se fue. Juega el lunes, independiente. ¿Por qué no juega el domingo? O no podés llamar a Gareca que te lo deje un día. Porque cuando vos tenés poco, cuando vos tenés muy poquito, lo que tenés, tenés que cuidarlo. Entonces ayer, por ahí, Isla te metió un centro de gol, un desborde, y tenías dos puntos más. O sea, no hay que regalar un punto, chico, ni un punto. Porque después por un punto, o por un gol, no estás a la copa. ¿Te puedo leer algo más, Gustavo? Con el agravante de que no sabes si Isla va a volver. Parece un tema secundario. Yo soy muy insistente y quizá cansador. 32 son los scouting que tiene talleres. ¿Sí? Eroba un dinero por esos 32 scouting. Mitad para el extranjero y mitad para el Nacional B y para las categorías de abajo. Y para el fútbol local. La única forma de poder vos errar lo menos posible es haciendo un trabajo de recorrido. Y una búsqueda... Igual que voy a decir algo. Yo estoy con vos en todo lo que dijiste, firmo abajo. Ahora, talleres le ganan los partidos. Sosa, fácil de llevar. Bota, muy fácil de llevar. Girotti, muy fácil de llevar, ¿eh? No. También le ganan los partidos Benavides por afuera. A préstamos sin cargo y con opción. Le ganan los partidos Portilla. Con un peso con 50 de unión. Los más importantes son los que hacen goles. Sí, 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 obvio. Y Benavides fue el que lo retira a Bufarini. Benavides fue el que lo retira. Lo empieza a retirar a Bufarini. Yo me acuerdo cuando se va de Boca a Bufarini que algunos querían vender espejitos de colores que Boca dejaba ir al Tano Pernia. Bueno, fíjense lo que fue la carrera de Bufarini de ahí para acá. Bueno, era otro tiempo también, ¿eh? Estaba vigente en Boca, no seas malo. Fíjate, pero cuando se fue de Talleres... Fíjate de Boca para acá. No había manera de incorporarlo como se fue de Talleres, Gustavo, ¿eh? Cuando se fue de Boca puede ser, pero cuando se fue de Talleres... Pero fíjate cómo fue la carrera. Mal, mal, para abajo, para abajo.